¡Viva Nueva! ¡Viva Nueva! ¡Viva Nueva! No more. Yes watch that. No. 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 Yes. No. No. Yes. Alright, that was easy to convince me. This has become the standard ending Metallica song, because everyone seems to love it. Todos tienen que cantar a todos y es del álbum Kill Em All. Lo que tenemos que hacer es poner todos los luces, para que podamos ver todos, si es posible. Creo que los luces no han estado funcionando tan bien hoy, pero aquí vamos. ¡Belberg! ¿Estás listo? ¿Quieres un poco más? ¡Seek! ¡And! ¡DESTROY! ¡That's right! ¡Let's get some action out there! ¡Oh, yeah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!